¡Ey! Buenas gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Carlos Bandicotas. Hoy estamos aquí en el desierto. El audio de este juego está muy alto, rollo, suena... suena muy alto. Xenoblade no suena tan alto, es la misma consola. Bueno, en el último capítulo estábamos aquí, en este lugar, y no me acuerdo qué nivel estábamos haciendo, la verdad. Este. 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 ¡Oh, cierto! Vale, estábamos haciendo el de los barquitos, pero morí en el último momento, así que no lo llegamos a terminar. Pero sí, era un nivel bastante fácil, realmente, así que vamos a darle, solo que llevo como dos semanas sin jugar, así que probablemente se me hayan olvidado los controles, como me pasa siempre que dejo jugar dos semanas a un juego. Por eso, muchas veces no retomo esos juegos que tengo cerca del final, ¿sabes? Estoy a punto de terminar, no los retomo porque no me acuerdo cómo se juega, y probablemente me reviente y tal, pero bueno, raro me sabes, no creo que cueste tanto volver a aprender, al final es memoria muscular y esas mierdas. Pero bueno, ya sabéis, va chunga la cosa. En fin, ahí vamos, ¿no? Empezamos mal, no sé cómo se acelera, o se acelera con ZR, se gira con Girard. Ok, muchas gracias. No sé quién daré las gracias, la verdad me di cuenta yo, me di cuenta yo solito, joder, es que es... Bueno, estos niveles son bastante sencillitos. No me acuerdo por qué había muerto, rollo más adelante. Porque había muerto, pero no sé por qué, así que... Hay una gaviota ahí encima. No os sentís identificados con las gaviotas. Ah, la mierda, es verdad. El señor de las anclas. No hay que preocuparse demasiado del señor de las anclas porque... No sé, se lo puede esquivar fácilmente, no es un gran problema, la verdad. Como básicamente todo en estos niveles. Son un poquito fáciles. Pero bueno, son divertidos porque probablemente sea como más rollo speedrun. Y en eso estoy haciendo un trabajo pésimo. Y... Qué to' ahí. Bueno, haría un botón de frenar, la verdad se agradecería. Quiero decir, no hay ningún botón de frenar. No puedo frenar. Si me voy a... Si me voy a dar un ostión con una bomba o algo, no puedo hacer nada más que girar o hacer un... Derrape acuático. Bueno, era quizá esta parte del tiburón la que me costó antes. Del otro día, quiero decir. No, fue esta de aquí. La anterior no era nada, esta es la difícil. Lo bueno es que tengo al máscaras. Bueno, no, nos lo pasamos fácilito. Como que me como las bombas. Estamos vivos. De locos. ¿Habéis visto eso? Eso es lo que se llama habilidades gamer. De las cuales tengo... Una gran cantidad. Soy el mejor jugador de Crash Bandicoot de todos los tiempos. No olvidéis, gente, mañana y directo. Por si alguien no lo sabía. De hecho, hoy podría probablemente haber hecho, pero... ¿Sabéis? Alguien a una enosa tampoco es plan de llegar allí el primer día a hacer directo. Ya lo comenté. Pero bueno, estamos aquí. Podría grabar para la semana que viene, ahora que lo comentas. De hecho, igual lo tengo que hacer. Sí, puede ser. Es verdad. Bueno, solo tendría que grabar el sábado y el domingo. Bueno, tendría que grabar tres capítulos más de esto. Igual los grabo luego a las dos de la mañana. Pues estoy jugando horrible, pero aún así no estoy muriendo rollo. Ni siquiera estoy concentrado, no sé qué estoy haciendo. Me podría perfectamente estar yendo hacia atrás en el nivel y no me habría dado cuenta. Tiburón pasa de ti si estás quieto. Oye, no te persigue ni nada. Buen trabajo ahí, ¿no? Comiéndome una bola de cañón. Facilito. Esto lo difícil será hacerlo del tirón, ¿no? En plan ir sin dar frenazos abruptos y tal. Pero bueno, esa es la manera pasito de jugar. Buah, 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 esto es difícil. Cuidado. Pero vamos a ver. Buah, pero esto es muy difícil. Espera. Un momento. Vamos a ver. ¿Dónde estás? ¿Qué quiso decir Crash Bandicoot con esto? Vale, ahí está. Es que a la que vaya rápido te comes una bomba. Pero como puedes parar, este nivel sería increíblemente difícil si tuviera autoavance. Como los del tigre. Pero como no lo tiene, es como un plemao. ¿Puedo evitar esa bomba? No. Vale, cuidado a partir de ahora. No me posáis fuera del circuito tampoco, ¿no? Porque estaría guay. En plan, te sales del circuito y te vas. Vale, ojito aquí. Vale. Vale. Sin mucho problema. Buah, pero hacerse esto del tirón debe ser hiper difícil, ¿no? Son como la versión fácil y optativa de... Bueno, no optativa, optativa en el sentido de que puedes no ir corriendo. De los niveles del tigre. Es lo mismo, pero más fácil. Y en el agua. Joder, qué fácil, tío. Cristo Rey, qué nivel tan fácil. Bueno, estuvo guay. No sé, supongo. No me dejó mucho, la verdad, el nivel. Como, ma. Está bien. Cosa de speedrunners, ¿no? Es como cuando vas a la montaña y ves esas sendas para motoristas de montaña. Y dices, guay, increíble. Y caminas un rato por ahí y luego dices, bueno, mejor me voy porque me van a atropellar y tal. Fue un poco como eso. Nivel 19. Future Friends. Estoy tonto, me metí en el bujero. Ojito. Nivel futurista. No me acuerdo qué opinión tenía de este mundo, la verdad. Creo que estaba siendo el mejor y tal. Esto lo confirma. Nivel futurista es god. Se puso sci-fi. Se puso sci-fi el nivel gen. Esto me da miedo porque puedo darle a las dinamitas. Pero bueno, no lo hice porque soy muy listo. No voy a ver intelligent person. Guay, qué temarlo, ¿no? Es como... Es como tecno pocho del 2006. Sé que le gusta a Ángela. ¿Puedo matar a este bicho? Creo que no. Mejor paso del rollo así, ¿sabes? Tampoco me molesta. Que siga su rollo. A mí que me cuentas. Ojito, tenemos... Las manzanas. Tenemos una parte de... Hay un nitro que se mueve. No vale, todos los nitros se mueven. ¿Os habéis fijado la animación de caminar, The Crash? A ver si consigo hacerlo. Es como que solo le salió en ese momento. Es como que iba caminando. Ah, sí, así está. Ahí está, miradla. No es gracioso. Ah, que no llego. Ah, que me comí un nitro. Buah. Esta es la de... Mira, que tengo que empezar desde el principio. Buah. Esta es la de hacerte perder el sentido de la velocidad, supongo. Un rollo de... Te mete... Estoy tonto, ¿eh? Te mete una parte muy lenta. Para justo después devolverte a velocidad normal. Y que te desorientes totalmente sobre el control de tu propio cuerpo. Rollo, que si no sepas cuánta fuerza tienes que hacer para... Bueno, estoy describiendo como si pasara en la vida real. Estaba hablando de Crash. No sé, supongo que en la vida real pasará lo mismo y tal, ¿no? Vámonos vida extra. Let's go. Buenísima, Carlos. Buah, voy a reiniciar esto que me anda yendo como el ojete. Buah, por un momento intenté girar la cámara. Luego me acordé que este juego no tiene cámara. O sea, sí tiene cámara, pero está quieta. Veréis, este truco lo aprendí en la cárcel de Albacete. Buah, no soy joder. A que no se os había ocurrido. Nah, es buenísimo. De hecho, lo más probable es que la mayor parte de este nivel te la puedas pasar así. Esto se rompe haciendo así. Así. ¿Cómo se hacía el salto hacia abajo? Ah, sí. Costado. Buah, cuidadito con esto. ¿Bonus? Parece un bonus, pero igual solo es una nueva sección de este nivel porque no he dicho nada de bonus. Así que sí, solo es una sección 2D. Buah, yo tenía uno de esos de pequeño. A ver, que le quiero caer encima al hombre este. Por favor. Ahí está, costó, eh. Me mola lo del helicóptero. Está fino. Ojito. Si me queda aquí lo reviento. Ah, pero que se escapa el muy perro. Papá, 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 papá. Tu casa. Qué bueno soy. Uf. Por un momento pensé que me iba a caer. No, mis manzanos. Aún no me queda claro si esto es un bonus o no. Buah, pero soy buenísimo, ¿no? Aprendí a jugar de golpe. Este es un gameplay grabado por Trench. ¡Ah! Que me come una mierda. Me comí una mierda. Pero no, ¿cómo me pones contra... ¿Cómo me pones en una situación así en la que no pueda planear muchísimo tiempo lo que quiera hacer en... Sí, ¿de después? Esto es como si el jueves fuera... Ese jueves, ¿sabéis cuál jueves? Es como si ese jueves fuera el... El sábado siguiente a... A aquel mítico viernes. Buah, esto va a ser complicado de saltar. Nada, que facilito. Esto me da miedo porque no sé si me puedo caer por los bordes. Entonces voy como muy despacio, por si acaso. Esto no sé si será un bonus, pero va. Esto no sé si será un bonus, pero estoy pillando un montón de manzanas. Cuidado, dinamita. ¡Ah! Eso no dispara ni nada, ¿no? Parece un cañón. Vale, a cagar. Buah, está guapísimo este nivel. Me flipa. Nada, este es el mejor mundo, ¿eh? Bueno, vamos a analizar un poco esto. Ok, te avisa antes de ponerse así... Rojo y tal. ¡Ah! Se desinfló. Buah, y lo voy a tener que... Ah, no, vale. Hay un checkpoint aquí. Joder, qué susto. Pensé que lo iba a tener que repetir todo. Y es full 2D este nivel. Puede ser, pa. Que sea full 2D. ¡Ja, ja! A tu casa. Vale, puede que nos encontremos... Bueno, no era full 2D porque la primera parte era en 3D, pero bueno. Hay que quedarse ahí arriba hasta el último momento. Ah, qué cosa. ¡Ah! Casi me desinfló. Buah, no me gustan estas plataformas. ¡Ay, que hay dos! Cristo Rey, pero que no sé lo que hay al otro lado. No me jodas. Vale, no hay nada. Un ventilador. No sé si es bueno o malo. Creo que me manda... Me manda a volar y tal, ¿no? Vale. Es que realmente... Si tocas la dinamita, mueres, vale. Bueno, gente, estoy aquí otra vez, tal. Me mando a la puerta. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bueno, gente, que... Es que es la madre mía. Bueno, estamos aquí otra vez. Un saludo. Sí. Buah, pero... Pero, pero, vamos a ver. Es que mi hermano me está pidiendo el cargador de la Switch. Literalmente lo estoy usando. Rollo, no puedo grabar sin el cargador de la Switch. Bueno, podría usar el del móvil o algo, pero... A mí que me cuentas. Ah, ay, que la palma. Vale, estoy vivo, bueno. Uy. Vale, lo que vamos a intentar en la parte siguiente es, en vez de volar sobre la dinamita, simplemente saltarle encima, rollo. Así. Porque así no explota. O sea, si le caes encima rodando, sí que explota. Pero si no, pues no. Dios mío, qué pesada, joder. En fin. Bueno, y qué tal, qué tal vuestro día. No sé por qué os pregunto esto. Esto es un olvido. Comentad, ponedme en los comentarios qué tal vuestro día. Vale, entonces, si mi teoría no falla, puedo simplemente hacer... ¡Ah, no, 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 no! ¡Uf! Ojito, el bonus. El bonus dentro de un bonus. Ahora el plot twist es que el bonus me lleva a un nivel 3D. Buah, suena... Se ve chunguísima la parte de adelante. Vale, cuando es un bonus se ve tal que así. Ah, guau, es para probar las mecánicas, ¿o qué? Salto doble. No llego. Ahí está. Buah, pusieron un remix del tema principal. Buen ardo. Buah, pero sí buenísimo. Supera eso, Carlos Bandicotas. No me la contes, ¿cómo voy a hacer esto? Buah, pero soy buenísimo. Es increíble. Soy el mejor jugador de Crash Bandicoot de todos los tiempos. Me lleva adelante, no, me vuelve, me lleva para atrás otra vez, pero me dice, hey, el nivel es así, ¿eh, crato? Así para que no me pierda. Bueno, este esperamos a que se acerque y le metemos un vuelo. Así, pa, 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 pa. Justo así. ¿Tomasteis nota? Es así como hay que hacerlo, ¿vale? Así mejor. Vale, no me voy a cargar las cajas porque me vienen bien y tal. Buah, un punto de control a dos segundos del punto de control. A ver. Estoy intentando acordarme de cómo hacer lo de resbalar. Vale, es con la air. O simplemente ir agachado. Le mago. Sí que puedo. ¡Ah! Olvide meter el vuelo. Bueno, en fin. Bueno, ¿qué es eso? Que puedo ir agachado ya. No tiene mucha ciencia este nivel. Uy, casi no me agacho. ¿Cómo era para agacharme? ¿Con la air? Sí, con la air. Pongo el pie. Cuidado con el nitro. Uf. Nuevo ascensor. Los ascensores no son checkpoints, recordemos. Solo los checkpoints y los bonus son checkpoints. Buah, pero hace lo mismo que yo. Me está copiando la estrategia. Le espero aquí. Le hago un... Que bueno soy. Buah, pero esto es igual que antes. Me están repitiendo partes. Qué decepción, Carlos Bandico. Creo que sé hacerlo más o menos. Ah, que puedo mandar a la mierda el cubo de los pinchos ese. Guay. Guau, pero... Pero buenísima, joder. Guau, increíble este nivel. Muy divertido. De lo mejorcito. Carlos Bandicootas en sus mejores. Bastante guay. Están finos estos niveles. Me mola. Vamos con el último ya. Joder, se me queda en nada este mundo. Es el más divertido, pero también el más fácil, ¿no? Uy, Tom Wader. Ahí, ese suena chungo. Suena a nivel de tumbas. A mí los niveles de tumbas se me dan mal. Pero bueno, por lo menos no hubo ningún nivel de tigre de mierda. Como Dios, esos niveles, Dios. Pues los de los coches son parecidos, pero son como mejores. Porque vas en una moto en vez de un tigre, mierda. Putos furros. Los cojones. Os voy a matar a todos. Bueno, nada, gente. Pues hasta aquí este capítulo. Voy a hacer recortos porque tengo que grabar tres y no tengo tiempo. Así que creo que os ha gustado. Como mañana, las dios, rayos, laser, piu, piu. Hasta la próxima. Adiós.